La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona, a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, Nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo también, queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro programa La Fe Cristiana, este programa que busca tratar los temas centrales de la fe católica. Ya estamos entrando en el tema 34, el quinto mandamiento de la ley de Dios, el quinto mandamiento del decálogo, ya son 53 los programas que hemos grabado. Hemos desarrollado todo el credo, la liturgia, los sacramentos, y ahora estamos en los mandamientos para terminar con ellos y después tratar sobre la oración. Bueno, todos recordamos entonces que el quinto mandamiento es No matarás y sabemos que la vida es un don de Dios. Dios es quien ha dado la vida gratuitamente. La misma vida que nosotros tenemos no es nuestra, somos administradores de esta vida que Dios nos ha dado, que de alguna manera esta vida es el pasaporte a la bienaventuranza eterna. Somos peregrinos, no tenemos aquí morada permanente, según cómo vivamos esta vida terrenal, será luego nuestra eternidad. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2258 que la vida humana es sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Dios ha querido al hombre de una manera particular, Dios ama al hombre por sí mismo, el hombre no solo es criatura divina sino que además es hijo de Dios. Y ahí reside la especial dignidad de cada persona, ser hijo de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Y el libro del Génesis, el Antiguo Testamento, el primero de los libros, nos muestra cómo el abuso de la vida ajena se debe al pecado, ese desorden que ingresó en la creación con el pecado de Adán y Eva y se manifiesta también ese desorden en aquel pecado tremendo de Caín que mata a su hermano, el justo Abel. Pero tal es el amor de Dios por la vida que Yahvé protege la vida de Caín que había derramado la sangre de su hermano cometiendo un grave homicidio. Por eso nadie debe tomarse la justicia por mano propia y nadie puede abrogarse el derecho de disponer de la vida del otro. Este mandamiento está dirigido fundamentalmente a los hombres, a otros seres humanos. Dios cuando realizó la creación la puso a disposición del hombre para que la cuidara, para que la hiciera fructificar. Por lo tanto, digamos, a la creación hay que cuidarla, incluso pensando en las próximas generaciones. Pero el mandamiento de no matar hace relación directa a los hombres, no se refiere a ninguna otra especie del mundo animal. Pero eso no quita que seamos nosotros administradores y no dueños de la creación. Y como administradores justamente debemos respetar la creación, también los animales, por eso habrá animales en extinción que están vedados su casa, o habrá también periodos de protección en los momentos en que quizás los animales están en un periodo de cría, así que, pero no porque los animales tengan derecho, sino porque quienes tienen derecho son las demás personas, digamos, a que esos animales continúen existiendo, por ejemplo. Bueno, plenitud de este mandamiento. Evidentemente, el no matar a una persona, digamos, es el límite, 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 porque justamente el Hijo de Dios está llamado a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Después nos vendrá a decir Jesús que al prójimo hay que amarlo como Él nos amó. Por lo tanto, la misericordia y el perdón, que son tan propios de Dios, es un imperativo, una invitación, una obligación por parte de todos los hombres. Cuando Jesús le pregunta a Jesús, bueno, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta siete veces en un día? Bueno, y Jesús dice, hasta setenta veces siete, como para manifestar la misericordia y el perdón que nosotros debemos a todas las personas. También recordamos aquella parábola del hombre que se le perdonó muchísimo, una deuda tremenda, imaginémonos varios millones de dólares que se le fue perdonado y olvidado, y de pronto ese mismo a quien se le perdonó tanto no es capaz de perdonar una deuda ínfima, sería una injusticia tremenda. Y de la misma manera, así como Dios nos ha perdonado tanto a cada uno, también nosotros estamos obligados a perdonar a los demás. Además también, en el Padre Nuestro rezamos y le pedimos al Señor que perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que en esta lucha también por vivir la caridad, por vivir la fraternidad, por vivir la misericordia, nos ayudará el contemplar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tanto nos amó el Padre que envió a su Hijo, tanto nos amó el Hijo que murió en la cruz para redimirnos. Muy bien, también nos puede ayudar a vivir la caridad el pensar que al final de los tiempos también habrá un juicio, un juicio personal, un juicio particular, luego un juicio universal, y a cada uno se lo medirá según cómo ha medido, cómo ha amado, cómo ha querido al prójimo, a los demás, a Dios, evidentemente. Bueno, punto tres, el respeto de la vida humana. Volvemos a repetir, el quinto mandamiento, manda no matar. Pero también condena golpear, herir o hacer cualquier daño injusto a uno mismo o al propio cuerpo o también al prójimo, ya sea por uno mismo o ya sea valiéndose de otra persona. También peca contra este mandamiento, quien agravia con palabras injuriosas o queriendo mal al otro, o odiándolo, en fin. Así que, en fin, el quinto mandamiento, ya les digo, no matar es el límite último, ¿no? Pero, porque justamente la meta es amarlo, amarlo como Cristo nos amó. En este mandamiento también se prohíbe darse muerte a uno mismo. El suicidio. Ya lo veremos después. Entonces, el homicidio voluntario es un pecado grave, por eso peca gravemente quien directa y voluntariamente quita la vida a un ser humano inocente. Dice, el catecismo, el que mata y los que cooperan voluntariamente con él, cometen un pecado que clama venganza del cielo. En la encíclica de Evangelium Vitae, que yo la recomiendo, porque es una joya del magisterio del Papa Juan Pablo II, la verdad que es una encíclica donde está todo tan claro, tan bien explicado, sin dificultad, y trata justamente del respeto que debemos todos a la vida humana de un ser inocente. Y el Papa, en este documento que ustedes pueden comprar en cualquier librería católica o bajarlo de internet, del sitio de la Santa Sede o de cualquier otro sitio, allí el Papa Juan Pablo dice, en un modo muy solemne, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Esta doctrina, fundamentada en aquella ley no escrita en cada hombre, la ley natural, a la luz de la razón, encuentra en el propio corazón, se encuentra en el propio corazón y es corroborado por la Sagrada Escritura, transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por su magisterio ordinario universal. Así, el homicidio, que sin duda, sin excepción gravemente inmoral, es aquel que responde a una elección deliberada y se dirige a una persona inocente. Evidentemente, al tratarse de una persona inocente, y esta cuestión la vamos a hablar un poquito más adelante, no entran dentro de este mandamiento, no es pecado la legítima defensa, siempre que sea proporcionada, ya lo veremos, y la pena de muerte, en casos realmente extraordinarios, donde es la única manera de proteger la sociedad. Entonces, el poner la vida en manos del hombre implica un poder de disposición que conlleva saber administrarlo como una colaboración con Dios. Esto exige una actitud de amor y de servicio, y no de un dominio arbitrario. Bueno, un pecado que clama el cielo es el pecado del aborto. Hoy, el lugar más peligroso, me parece una paradoja, pero el lugar más peligroso para un ser humano es el vientre materno. Muchos más muertes por aborto en el mundo que por accidente de autos, o por infarto o cualquier otro pecado. Entonces, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de su concepción. Ya tenemos una persona, ya tenemos un hombre, es cuestión de darle un poco de tiempo para que después, en fin, pueda llegar a ser, no sé, un elector, o un candidato, o un presidente, pero ya es persona desde el momento de su concepción. Por eso no es admisible ningún tipo de discriminación hacia las personas, evidentemente no se puede matar, eso es gravísimo, ¿no? A un naciturus, a un por nacer, a un hombre, a una persona ya engendrada. Entonces, con esto también se ponen límites a lo que es la investigación. Muchos límites tienen la investigación, incluso la experimentación con animales, tiene también todos unos protocolos que hay que respetar. En fin, evidentemente no se puede manipular los embriones, no se puede experimentar con vidas humanas, sería un pecado muy grave. Definimos, el aborto directo, es decir, querido como fin o como medio, es siempre un desorden moral grave en cuanto a la eliminación deliberada de un ser humano inocente. La expresión como fin o como medio comprende dos modalidades de la voluntad directa. En este caso, el que actúa quiere conscientemente matar y por eso cumple la acción. Ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito, intrínsecamente inmoral, intrínsecamente injusto, inigua. Por más que la ley civil lo avale, no deja de ser un pecado, una inmoralidad. Ya vamos a ver cómo en algunas circunstancias, cuando indirectamente puede llegar a tener algún contratiempo o incluso algo grave, cuando no se busca directamente la muerte del niño, sino como algo indirecto, no querido, pero como una consecuencia. Les voy a dar un ejemplo porque a veces esto no se entiende bien. Una persona que padece un grave cáncer y la única forma de curarla es con un medicamento, con quimioterapia, en fin. Lo que no se puede hacer, lo que no se puede hacer es matar al niño para después hacer el tratamiento de la madre. Eso no se puede hacer, es un aborto directo. Ahora, si para salvar a la madre yo le doy una medicación o tengo, digamos, un tratamiento que es el adecuado para esa enfermedad y se le aplica a la madre ese tratamiento. Y si por eso de un modo indirecto, incluso muchas veces no querido, se tiene un contratiempo con el nacituros, es distinto al aborto directo. Evidentemente tiene que haber proporción entre el medicamento, la medicación, el tratamiento. Que realmente sea justamente para salvar a la madre y justamente que pueda tener como consecuencia secundaria, no querida. Por eso nunca es ni como fin ni como medio. Ustedes ven que la diapositiva está con letra itálica. Entonces la expresión como fin o como medio comprende estas dos modalidades de la voluntad directa. En el caso que se actúa, lo que se quiere hacer es matar directamente. En cambio en el otro caso lo que se quiere hacer es buscar la curación de esa madre por esa enfermedad, con ese tratamiento que es lo que corresponde y quizá indirectamente tiene otras consecuencias. Supongo que se entendrá. Entonces ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer ilícito un acto que es intrinsecamente ilícito, injusto, inícuo, malo, inmoral. El respeto de la vida debe ser reconocido con el fin que ninguna actividad individual o estatal puede superar. También es un derecho fundamental de la persona humana, un derecho inalienable, el derecho a la vida, el derecho a nacer, el derecho a ver la luz del sol. Ese derecho lo tiene justamente el por nacer, el nasiturus, el ser humano engendrado. Y esto es realmente un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación y como tal debe ser reconocido y respetado tanto por parte de la sociedad como de la autoridad política. Y cuando una sociedad, una autoridad política, cuando una nación, cuando un país, cuando un Estado no tutela este derecho esencial de la persona, en fin, el Estado, la Nación, el país queda a merced de cualquier otra barbaridad, porque realmente esto es muy grave. Es de las cosas más graves. Si ya se permite matar a un ser humano inocente, en fin, después, ¿qué es lo que queda? Posiblemente lo que suele suceder es primero matan al no nacido, después al anciano, porque cuesta dinero, porque algunos dicen como excusa, porque sufre. Ya vamos a hablar de esto, de la eutanasia. Pero, en fin, es tremendo. Entonces, los Estados, las Naciones, los países, los legisladores tienen un deber fundamental de proteger la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Las leyes injustas o inicuas no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ella mediante la objeción de conciencia. Un médico, evidentemente, si es cristiano, no puede hacer nunca un aborto, jamás. Jamás lo pueden obligar. Aunque, a veces, quizá, en fin, hay leyes que son gravísimas. Y, por ejemplo, hay concursos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la persona tiene que firmar si quiere acceder a ser médico de planta, que no se opondrá a la relación de un aborto. O sea que en esto hay una discriminación y una persecución tremenda a los que defienden la vida. Y esto es gravemente injusto. Y, además, en fin, le hace un grave daño al país, y más países como el nuestro, porque lo que necesitamos son argentinos, pero en todo el mundo. Y, además, en fin, pienso que tendrán quienes se dedican a esto, que han jurado por Dios y por la patria, y dicen, Dios y la patria nos lo demanden. En fin, no sé si la patria se los demandará, pero Dios se los va a demandar, porque, realmente, este pecado es gravísimo, gravísimo. Y quienes colaboran en esto, con estas legislaciones terribles, que apoyan estas leyes tan injustas, el día de mañana tendrán que vérselas con Dios. En fin, también es importante decir que, puesto que debe ser tratado como una persona desde la concepción, el embrión deberá ser defendido en su integridad, cuidando y atendiendo médicamente, en la medida de lo posible, como todo otro ser humano. Y es tan grave esto, para la Iglesia, que, además de ser un pecado, también es un delito, un delito. La Iglesia tiene leyes, también tiene leyes penales, también tienen sanciones penales. Por eso, incurren en el delito de aborto, que es un delito que tiene como sanción la excomunión, no sólo a aquella persona que lo realiza, sino también todos los médicos y también las enfermeras. Para incurrir en esta sanción canónica, las personas tienen que saber que existe este delito y tienen que saber que existe esta pena. No tiene que haber atenuantes, pero si se dan todos los requisitos, incurren en esta excomunión late-sentence y tendrán que pedir, habitualmente, el obispo es quien puede levantar esta censura canónica. Hablando de la eutanasia, estábamos hablando de la eutanasia, en un sentido verdadero propio, se debe entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en su intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. A veces puede llegar a ser una causa, entre comillas, noble, pero de noble no tiene nada, porque nadie tiene derecho a matar a un anciano. Más hoy, con los cuidados que se pueden llegar a tener a las personas enfermas y con los calmantes que existen, nadie tiene por qué sufrir, nadie tiene por qué tener dolor. Hoy, la tecnología en medicina y en medicamentos hace que todo el tema del dolor, pero matar a un ser humano. Me contaban como en Holanda, cuando pusieron la eutanasia, muchos ancianos huían despavoridos a otros países cuando cumplían cierta edad o estaban enfermos, porque, en fin, hasta los mismos hijos o los otros parientes pueden mandar a que maten a aquel pobre anciano. Es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana. Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Se trata de una de las consecuencias gravemente contrarias a la dignidad de la persona humana a las que puede llevar el hedonismo y la pérdida del sentido cristiano del dolor. Todo un tema, el dolor es un verdadero misterio. El dolor también es una manera de purificación quizá para el cristiano y además hay que recuperar la dignidad del dolor y también hay que acompañar a las personas en el dolor tratando de superar, porque efectivamente no sólo puede ser legítima la interrupción de tratamientos médicos onerosos, porque no hace falta un encarnizamiento terapéutico, sino que además está permitido el uso de analgésicos. Incluso algunos que podría entrar en riesgo de abreviar esos días, algunos días, en fin. Pero es conforme a la dignidad humana si la muerte no es pretendida, ni como fin, ni como medio, sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Lo que no se puede dejar de hacer es de dar los cuidados ordinarios, los cuidados ordinarios como la alimentación, todo eso hay que dárselo. No se puede matar a una persona de sed por no hidratarla, es un gravísimo pecado. Hay que acompañarla. Otra cosa es darle unos cuidados que son carísimos, en una enfermedad que es terminal, uno no está matando cuando está dejando de dar un tratamiento muy caro. Lo que está haciendo es aceptar algo que es irreversible. Además, en este sentido, muchas veces, cuánto más humano, ¿cuánto más humano es quizá traer a aquella persona que está enferma, el padre, el abuelo, en vez de que muera solo y triste, abandonado en una unidad de cuidados intensivos lleno de cables, solo, quizá que vuelva a su casa y que esté a la hora de su familia y que muera quizá rodeado del calor de su familia. Que lejos de horrorizarse esta realidad, morirnos, vamos a morir todos. ¿Por qué vamos a ocultar esta realidad? Todos nos vamos a morir. Y lo que hay que hacer es justamente ayudar a las personas a que mueran lo más humanamente posible, lo más acompañada posible, acompañadamente posible. No se trata de ocultar esta realidad, ni mucho menos. Bueno, en el próximo programa vamos a hablar sobre el suicidio. Vamos a dejar aquí. Y yo aprovecho para recordarles que este curso ustedes lo encuentran en Internet. Enteramente estamos siguiendo estos temas que encontrarán los textos. Estos textos han sido preparados en la mayoría por profesores de la Universidad de Santa Cruz, en Roma. y yo he ido preparando estos PowerPoints. Entonces uno puede encontrar en Internet toda esta documentación. Estos mismos videos están preparados para aulas virtuales. Entonces uno puede hacer el curso y tener el video del programa, tener el archivo en Word o PDF, también tiene el audio en MP3, la presentación en PowerPoint. Y como es un curso, también quien responde satisfactoriamente los cuestionarios o las reflexiones pedagógicas, puede acceder también a un certificado. Este curso se llama La Fe Cristiana. Y lo pueden encontrar tanto en el sitio www.institutodeteología.org como en Encuentra.com Todos los cursos del Instituto de Formación Teológica por Internet funcionan en la plataforma Moodle de Encuentra.com Pero pueden ingresar tanto por este sitio www.institutodeteología.org como directamente por Encuentra. Y además no solo está este curso, hay como 50 cursos, también una escuela virtual para Categesis de la cual les hablaré en el próximo programa. Me despido enviándoles las bendiciones, que Dios los bendiga, y los hagamos y santos. Amén. 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 Amén.